y hermanas que nos acompañan en esta última clase del curso básico de Biblia de verdad es un gusto y un honor poder compartir con ustedes le agradezco de corazón al hermano Isaac que nos acompañan esta noche y a todos ustedes que han sacado el ratito de viernes para poder acompañarnos, para poder compartir para poder aprender un poquito más verdad y pues le pedimos a Dios que nos ilumine que nos acompañe en estos momentos difíciles que podamos sentir su amor y que podamos también dar amor a todos aquellos que la están pasando un poquito mal y debemos iniciar verdad como Dios manda acá en familia haciendo iglesia con una pequeña oración que nos va a ayudar la hermanita, muchísimas gracias en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amado Padre en esta noche agradecemos las bendiciones que nos has dado toda la semana la salud el trabajo agradecemos cada bendición que nos brindas en cada minuto de nuestras vidas te pedimos Padre que esta noche nos ilumines le des la sabiduría con esta clase que nos va a brindar para que podamos tener el entendimiento te pedimos también por los hermanos que no se pudieron unir hoy por las personas que están en los hospitales por todas aquellas personas que en este momento necesitan de ti te pedimos Padre Celestial que esta noche sea de gran provecho para todos nosotros y que tu Santo Espíritu siempre nos acompañe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén a ti Madrecita Santa te pedimos siempre que nos curas con tu sagrado manto y tu intersección para todas nuestras oraciones y te saludamos con un Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias Andy permanecemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén ok bueno como siempre pues algunas indicaciones bueno veo que tienen los celulares los sonidos pues están silenciados cada uno de ustedes igual pues voy a tratar de estar muy pendiente digamos de la pantalla de la reunión si hay alguna pregunta o alguna cosa y yo no lo sé digamos contestado libremente pueden si levantan la mano y si definitivamente no como dice popularmente no les he dado pelota entonces con total confianza pues vamos a pueden interrumpir a través del audio y bueno pues en ese aspecto poder hacer la pregunta o el comentario que corresponde ok siempre pues estamos en este momento pues cerrando un curso como decía Loncito estoy muy contento de compartir con ustedes en esta oportunidad y bueno con un libro que se las trae no sé si ya se logra ver la pantalla igual la presentación pues no no es como el subsidio principal en este momento para lo que vamos a trabajar pero bueno es parte de entonces Apocalipsis ay este libro verdad no sé qué tal cuál ha sido su experiencia o qué han escuchado sobre este libro verdad ya ya hemos tenido pues algunos comentarios algunas cosas creo que todos y cada uno de nosotros hemos visto que algún hermano no católico inclusive en muchos casos empieza a enumerarnos el libro y que van a venir ya las fatalidades y que estamos a punto de de sufrir las plagas y que todo esto y y bueno de ahí por qué no decirlo ya que teníamos la conversación previa inclusive de ahí pues más de uno con esto del COVID y demás de ahí pues no no pensemos que de ahí que sea descabellado que empiecen a a tomarse ciertos paralelismos a lo largo de la de ahí de todo lo que estamos viviendo en relación al libro del apocalipsis verdad el detalle al respecto y el tema a tomar en consideración es que hay que ser muy cuidadosos a la hora de tomar algún libro como este porque sí sí se genera como doña es un libro como que a todo mundo le tiene como como perecía entrarle a veces y y bueno y vamos a entrar primero con una con una pregunta o con o con un tema intentando pues llamar a a una cierta comprensión de un elemento importante ok a ver cuál es el primer libro del del de la biblia el primero primero en general a ver si me ayudan con cuál libro empieza el la biblia o nuestra nuestra biblia el génesis correcto el génesis exactamente y y y si nos recordamos del génesis disculpen que me brinque tantos libros cada vez que el señor hacía en el relato este maravilloso de la creación cómo terminaba cada uno de los días cada vez o qué frase aparecía cada vez que Dios terminaba alguna de las acciones recordemos que primero hizo la luz y se paró la luz de las tinieblas después se paró hizo las lumbreras después que hizo se paró la tierra de las aguas y que se empezó a creer después que empezó a generar los animales y demás con qué frase terminaba se acuerdan con qué frase terminaba cada uno de los momentos justamente del génesis alguna frase que siempre resonaba que todo era bueno exacto estos estudiantes son increíbles saben más de biblia que yo porque a veces se me olvida vean qué interesante y Dios hizo todo bueno después llegó el señor y se quiso formar un pueblo y agarró a un hombre que creyó que se llamaba Abraham y empezó a decirle con él que haré un pacto contigo y tu descendencia será más grande que las estrellas y que las arenas del cielo y el hombre era estéril y le dio Dios un hijo y ese hijo pues bueno lo quiso probar lo quiso poner a prueba pero resulta que bueno que Dios al final era una prueba pero él dijo no solamente salvaguardó la vida de su hijo sino que hubo una profecía al respecto porque Dios iba a proveer el cordero del sacrificio bueno empieza a crecer llega Abraham llega el tocayo Isaac viene Jacob Jacob tiene 12 hijos bueno dice la historia de uno que es vendido que es enviado justamente a a Egipto en el momento curiosamente cuando viene una gran hambruna y producto de ese muchacho joven en Egipto que Dios había iluminado para entender los sueños de pues se trae a su papá y a todos sus hermanos y los salva del hambruna en Egipto después de eso pues llega una esclavitud muy fuerte en en cómo se llama en Egipto y envía Dios a Moisés para que libere a su pueblo para que pueda darle culto y llegar a la tierra que anteriormente le había prometido a su a su pues pero en este caso patriarca Abraham Isaac y Jacob resulta que ok salen con mano fuerte y brazo poderoso lo saca Dios de Egipto van caminando cuarenta días porque se les olvidó otra vez la promesa que han hecho con Dios pasan cuarenta días cuarenta años en el desierto purificando la generación y llegan a la tierra y llegan a la tierra prometida pero la tierra estaba ocupada entonces ¿qué pasó? llegó el señor y primero a través de los jueces empezó a bueno primero Josué inicia la travesía después a través de los jueces y empiezan a tomar conquista de la tierra prometida y después se les antoja y quieren tener un rey y el señor les ley pues cede a que tengan un rey y no solo eso les da un rey conforme a su corazón con el cual hace una promesa bueno van pasando años el pueblo se va dividiendo va cayendo va alejándose a veces pero aparecen voces a lo interno del pueblo que llamaban profetas que empiezan a anunciar la conversión y demás y ahí seguimos un gran proceso y un gran periodo hasta que como dice justamente el apóstol San Pablo al llegar a la plenitud de los tiempos envía el señor a su hijo nacido de mujer para salvar a todo aquel que quiera y que esté dispuesto a dejarse y a acercarse a la alianza con el señor y bueno empieza el señor a anunciar la buena nueva y justamente empieza a sanar enfermos y empieza a como se llama a darle esperanza al que no la tenía entrega su vida por nuestra salvación después de eso deja una iglesia que sigue que sigue proclamando la buena nueva del señor que lleva esperanza a los que no tenía que a través del bautismo hace hijos suyos a todos aquellos que estén dispuestos a abrir el corazón a Cristo inclusive más allá de aquel pueblo inicial que el señor se había escogido y obviamente hay momentos de prueba momentos de dificultades pero también están esos apóstoles esos pastores guiando al pueblo obrando milagros pero sobre todo dando esperanza y ven que la historia es buena la historia es bonita porque Cristo nos salvó y todo lo demás es lo que se proclama y resulta que 72 libros después de ese inicio el señor donde el señor vio que todo era bueno resulta que aparecen un montón de bestias un montón de jinetes un montón de plagas un montón de situaciones difíciles se ven perseguidos los elegidos la humanidad entra en penumbra todo es destrucción y ya todo se destruyó ¿creen ustedes que eso es una forma coherente de leer la escritura? les consulto o sea obviamente no es una idea que me pregunten nada más una pregunta entonces de reflexión ¿creen que eso es una forma coherente de leer la escritura? no tiene sentido verdaderamente que empezar un texto donde Dios crea algo que es bueno donde Dios crea algo que es santo donde Dios crea algo que es completo y resulte que se vaya escribiendo una historia de salvación y a lo último del texto resulta que nada valió que ya todo va a ser penumbra que todo va a ser destrucción que todo va a ser miedo que todo va a ser terror es una completa incoherencia y hay una situación de fe si Dios se contradice no es Dios dicen por ejemplo cuando tocamos hablar del tema de la fe y la razón entramos en una algo que podemos decir no obviamente no me mal interpreten la expresión porque claramente los dogmas son algo muy valioso importante de la iglesia pero casi que podríamos decir que es un dogma de la lógica de la lógica en todo el sentido de la palabra si Dios se contradijera no es Dios entonces entendiendo que la Biblia es palabra de Dios porque la iglesia nos lo ha enseñado aquella iglesia que fundó Cristo es completamente errado interpretar un libro de la Biblia que venga a llevarnos miedo y que venga a llevarnos terror ya partiendo de ese elemento ya tenemos que empezar a encauzar cuál es el sentido verdadero de ese último libro de la Biblia que se supone que en la mayoría de historias o de cuentos o demás pues todo termina como llamamos popularmente con un final feliz dicen los cuentos de hadas pero a veces nos topamos con la Biblia y resulta que nuestro final feliz no es tan feliz de hecho no es un final nada feliz y ahí entramos en otro tema que es importante de comprender todo lo que viene de Dios es para darnos paz para darnos salvación para darnos amor para darnos confianza para darnos fe si hay algo que es de Dios y nos genera temor nos genera desconfianza nos genera rechazo o hay dos hay dos opciones o no es de Dios o lo estamos interpretando mal y partiendo del tema de que el Apocalipsis está en la Biblia que es palabra de Dios entonces de las dos opciones que tenemos solo nos queda la segunda que es que hay una mala interpretación de este libro tan maravilloso que es justamente el Apocalipsis que si está el último no es justamente para generar digamos una contradicción a todo lo que dice sino para cerrar y complementar todo lo que la historia salvación nos ha venido dando entonces de ahí tenemos que partir por entender qué es el Apocalipsis y bueno para entender el Apocalipsis hay tres claves que bueno yo obviamente me basé mucho y me formé mucho con una clase de Fran Morera y Fran Morera pues a su vez pues recomendaba un libro de un autor no católico pero serio en este momento se me olvida justamente el nombre ahorita se los busco y se los digo y él hablaba de cinco claves importantes para entender el Apocalipsis la primera vean qué interesante es el Apocalipsis el libro más bíblico de la Biblia ¿a qué me refiero con eso? el Apocalipsis tiene muchísimas se habla de casi 238 referencias a otros textos de toda la escritura ningún libro dentro de la Biblia tiene tantas referencias a otros textos como el Apocalipsis segundo sistema de simbolismos que ahorita lo voy a explicar un poco cuando veamos el género literario del Apocalipsis o sea mucho de lo que se ve en el Apocalipsis claramente son lenguajes simbólicos que lo que buscan es dar una enseñanza de algo que está ocurriendo y algo que puede ocurrir tercero la profecía sobre sucesos inminentes o sea dentro del Apocalipsis que el Apocalipsis es diferente del de la profecía vamos a ver en el tema con el género literario pero claramente dentro del Apocalipsis hay también una parte profética hay anuncios importantes pero partimos inicialmente de circunstancias que están ocurriendo en el momento en el que el texto se escribió es regla básica y lo vemos lo vimos dentro de las primeras lecciones que cuando vamos a la Biblia primero tenemos que estar conscientes del contexto histórico en el que el libro fue escrito ya por ahí es necesario es el primer elemento que tenemos que tener en consideración y ahorita vamos a ver el contexto histórico en el que fue escrito el Apocalipsis un cuarto e importantísimo servicio de culto y lo vamos a ver muy profundamente en algunos capítulos adelante es es una representación de un culto del culto que se le da a Dios un libro muy cultual de hecho amén amén de esto es que justamente si han escuchado sobre Scott Hamm Scott Hamm se convierte en el se convierte el catolicismo justamente por esa relación del culto que notan entre el entre el Apocalipsis y la Eucaristía pero ahorita vamos a ver un poquito más sobre el tema y finalmente es un libro sobre el dominio y a qué me refiero o qué queremos entender sobre el dominio qué curioso ok cuál es o a quién deberíamos encontrar o mejor dicho leemos sobre los evangelios y a quién buscamos encontrar ahí quién es el personaje principal de los evangelios a Jesús ok perfecto buenísimo y si leemos las cartas de quién están hablando los justamente los apóstoles de Jesús de Jesús correcto y ya lo hemos visto en otras oportunidades para entender el antiguo testamento por ejemplo los profetas cuando anunciaban algunas cosas como por ejemplo Isaías con los cánticos del siervo doliente en quién creen que pensaba todo está centrado en Jesús porque para eso fue la creación exactamente véanlo inclusive excelente ese comentario y es que es cierto porque verdaderamente recordemos que por ejemplo inclusive en el texto de Isaac con Abraham en el momento del sacrificio todo el paralelismo de ese texto nos lleva a Jesús el único hijo el único hijo y el hijo amado de su padre estamos hablando de que llevaba la leña sobre para el sacrificio de Isaac sobre sus hombros que iban a las que iban a una ciudad que se llamaba la ciudad de Moriah que justamente en esas colinas de Moriah es donde está sentada la ciudad de Jerusalén y eso y sobre todo en la profecía final Isaac le pregunta a Abraham padre llevamos la leña llevamos las brasas llevamos todo pero donde está el cordero del sacrificio y Abraham responde de manera profética el señor lo proveerá y después y bien es cierto en el texto específico del Génesis vemos como el señor provee a Abraham un carnero amarrado de los cuernos que después sacrifican pero al final del camino el sacrificio perfecto y excelente es Dios quien provee el cordero del sacrificio que ya sabemos que es Cristo y que ahorita también lo vamos a ver un poco más en el Apocalipsis entonces ¿por qué? ¿a qué voy entonces sobre el libro sobre ese tema de que el libro habla sobre el dominio? en el hecho fundamental de que si Jesús ha sido el común denominador de toda la historia de la salvación de todos los textos bíblicos ¿por qué resulta que tenemos que centrarnos en el Apocalipsis en la ramera de Babilonia en las bestias y sobre todo en el 666 del anticristo? no tiene ningún sentido de que el actor principal de esos textos sean esos personajes cuando hemos visto a lo largo de 72 libros que justamente todo tiene razón de ser en Cristo y el Apocalipsis no es la excepción cuando vamos al Apocalipsis en el sentido de que es un libro sobre el dominio habla sobre el dominio que Cristo ejerce sobre la humanidad a través de su redención entonces volvemos a lo que decía anteriormente cualquier interpretación del texto que nos aleje nuestra mirada de enfocarnos en Cristo es una interpretación errada de la escritura y en el Apocalipsis es lo más normal del mundo porque es el libro con el que normalmente nos vienen a decir que ya se viene el fin de los tiempos que ya viene el Armagedón que ya se va a dar la batalla que ya van a venir las pestes que ya van a venir las atribulaciones y demás y a través de esa táctica de miedo muchas veces nuestros hermanos no católicos quieren sacarnos de la iglesia a través de eso y la palabra de Dios jamás va a ser miedo ni puede promover el miedo entonces ok y en este caso ok y esta llovida no aplica para todos justamente los hermanos no católicos pero como les digo estas cinco claves que Frank Morera en su disertación lleva con gran gusto es tomado de un libro de un estudioso de la Biblia no católico pero que lo estudia con seriedad que es el tema importante entonces ahí debes entender que cuando hablamos del Apocalipsis sobre el dominio no es el dominio de las tinieblas no es el dominio del demonio que va a venir a destruir la tierra no es todo lo contrario es el dominio de Cristo sobre todo lo que ha ocurrido y sobre todo lo que ha sido creado entonces en estas cinco claves podemos entender muy bien lo que se quiere decir o lo que quiere enseñar el Apocalipsis entonces desde aquí todo bien no hay ninguna duda ningún comentario todo claro ok igual ya saben si hay algún comentario o alguna duda pues lo pueden participar libremente ok si entonces ¿por qué se le da todas estas interpretaciones al Apocalipsis? porque es algo que se ha escuchado desde hace muchísimo tiempo ok la interpretación que se le da o sea se basa más en las cosas más malas y no vemos que al final como nos dicen los sacerdotes cuando se lee en la iglesia en misa se nos dice que el Apocalipsis es un libro de esperanza pero bueno así no lo explican ¿verdad? en un sacerdote pero las demás personas pues lo interpretan de otra manera o solo ven el lado oscuro o el lado o más bien es que es una interpretación respecto a a mucho simbolismo porque como usted decía en realidad en realidad lo que hay son símbolos no hay nada como específico sino como como simbolizan algo que tal vez puede ser pero pero eso depende de quien lo interprete exactamente es que eso que comentas inclusive nos lleva y que he dicho que tocas este punto Saskia porque digamos ok el tema el tema en primer lugar de la interpretación es nadie puede interpretar la Biblia por criterio propio es correcto empezando por ahí entonces ¿qué es lo que pasa? ya ¿por qué comentas justamente y por qué es eso que vos dijiste y vos lo acabas de comentar? porque las personas quieren interpretar la escritura a su forma de verlo y anexarlo y como lo dijimos anteriormente y ha sido ese axioma de fe normal todo texto separado de su contexto se parece se convierte en un pretexto entonces ¿qué es lo que pasa? que ya empezando por ahí estás entrando en algo que no conoces el contexto histórico en el que se desarrolló no conoces a qué comunidad iba destinatada bueno que igual está en la diapositiva que ahorita lo vamos a profundizar un poquito más y sobre todo de que de que estás intermal interpretando los signos que están ahí porque no estás identificado propiamente con el lenguaje que era utilizado en esas épocas porque nosotros si vemos estas cosas y vas en este ambiente donde vivimos entre entre historias de terror y huertos y monstruos y demás pues todo lo que vamos a ver ahí nos resulta chocante y hasta de terror pero evidentemente para empezar a discernir o entender estos elementos hay que profundizar mucho en la historia en el contexto en la forma de hablar del pueblo y de las referencias bíblicas entonces ese es el principal error que tenemos inclusive no podemos ni siquiera nosotros como cristianos católicos entrar a la escritura a leerla sin antes ni siquiera haber hecho una oración al Espíritu Santo para que sea el que nos guíe porque obviamente él como autor fundamental de la escritura es el que tiene que iluminarnos y obviamente es la iluminación que ha dado a lo largo de la iglesia entonces justamente sabes que ese es el tema fundamental porque se malinterpreta la biblia o este principalmente el apocalipsis porque lo estamos interpretando con criterios humanos con dos mil años de anticipación y sobre todo sin el apoyo de aquel de aquellos que tienen conferido justamente la historia de la salvación y toda la revelación de Dios que es justamente la iglesia si Freddy o Amalia algún comentario quieran hacer veo que tienen la manita levantada si Isaac ya tengo la duda y la inquietud porque aparte del apocalipsis cristiano los judíos tienen sus libros de apocalipsis también ¿verdad? y el enfoque que le dan ¿es parecido al apocalipsis de Juan? o es yo creo yo creo que no pero quería ver si tú podías comentar un poco sobre el asunto si ahorita le vamos a entrar a ese tema cuando vemos el género el género literario Freddy excelente comentario y es cierto lo que vos decís porque empezando porque hay que entender el género propiamente como tal y las participaciones como tal entonces ok bueno primero sobre el apocalipsis nuestro creo que más de esas diapositivas fueron al revés pero no importa ok el autor se lo atribuimos justamente al apóstol Juan y por qué se lo atribuimos al apóstol Juan voy a utilizar voy a estar cambiando mucho porque mi enfoque tal vez no hace tanto solamente en la presentación sino que también le vas a ver algunos elementos del texto que pueden resultar importantes ahorita están viendo como una pantalla con letras obviamente la palabra o están viendo la presentación una pantalla con letras ok gracias ok esta aplicación es muy interesante se llama el eSword el eSword es una aplicación creada por hermanos no católicos pero que los católicos le hemos sacado mucho el jugo también es una aplicación para computadora donde podemos ver diversas formas de Biblia comparaciones y demás entonces como pueden ver entonces dice que él la revelación dice que es a su siervo Juan entonces del que es lo que ha dicho normalmente la tradición de hecho dice yo Juan vuestro hermano y compañero la tribulación la tradición lo que ha indicado o lo que ha dicho es que este texto fue recibido por el apóstol Juan cuando fue exiliado en la isla de Patmos Patmos era una era una isla en la cual eran enviados era como decirlo como la isla de San Lucas era una isla prisión donde eran enviados aquellas personas que no que no aquellos condenados a vivir como una especie de cadena perpetua el detalle el detalle de Juan es que dice la tradición que intentaron matarlo pero no pudieron que lo metieron en una en una pues en una pileta por decir una manera en una olla de aceite hirviendo con el fin de deshollarlo vivo pero resulta que salió ileso entonces ante la incapacidad de haberlo podido matar entonces fue enviado al exilio a la isla de Patmos en torno al tema de Juan a la época en la que lo escribió normalmente una de las hipótesis más más aceptadas es justamente que fue escrito entre los años 95 y 98 aunque algunos dicen inclusive que puede haber sido escrito alrededor de los años 70 por ahí que fue cuando estaba la persecución de Nerón en lo más y mejor hacia la comunidad cristiana aunque la más aceptada es que fue escrito entre los años 95 y 98 por eso algunos estudiosos bíblicos dicen que el último libro en aparecer del nuevo testamento es justamente el apocalipsis cuál es el común denominador y eso nos lleva a los destinatarios que justamente fue una época de muchísima persecución entonces ahí lo que se dice fue que es una un momento justamente de persecución muy fuerte y amarrándolo a lo que hablábamos antes de empezar la grabación antes de la elaboración que era sobre el tema de la pandemia pues justamente en ese momento de imagínense nosotros decidimos decían esos primeros cristianos darle seguir al señor dar entregarle nuestra vida pero resulta que estamos siendo perseguidos y nos están buscando masacrar entonces obviamente surge la pregunta ¿por qué nosotros si se supone que estamos viviendo por el buen camino nos están pasando estas desgracias si se supone que Cristo es el Mesías ¿por qué estamos sufriendo en este momento? y entra la pregunta del por qué pero entonces el libro lo que va a buscar en ese aspecto es antes de dar el por qué nos quiere dar un para qué y sobre todo como lo decía anteriormente Saskia era un libro de esperanza aunque ustedes no lo creen pero podemos creerlo lo que pasa es que si no lo creíamos anteriormente era porque justamente estaban era un libro que estábamos llevando de mala manera entonces el libro se escribe como decía anteriormente escrito por Juan en el año 95-98 a destinatarios que eran los cristianos perseguidos de prácticamente todas las comunidades de hecho pues justamente y el objetivo fundamental era intentar dar una respuesta del por qué del por qué me estaban pasando estas cosas porque la comunidad cristiana estaba sufriendo estas cosas ahora bien qué es el género literario del apocalipsis y aquí entra lo que decía anteriormente Freddy el género apocalíptico dentro de la biblia pues existe y como bien lo comentaba Freddy es un libro que es un género que está muy presente en el antiguo testamento aunque no en muchísimos libros si bien es cierto está pues muy profundo es el principal libro con género apocalíptico dentro del antiguo testamento es el de Daniel aunque hay ciertos textos relacionados o que podemos interpretar con el género apocalíptico en libros principalmente el de Ezequiel que es otro de los libros proféticos y en algunos textos de Isaías donde podríamos encontrar un poco de apocalipsis que significa apocalipsis como dice la diapositiva viene del griego apocalipte en que significa desvelar quitar un velo o sea a través del género apocalíptico lo que se busca es revelar el motivo o a la luz de la historia entender el plan que Dios tiene para su pueblo y como lo que ocurre puede ser útil para la historia de salvación como pueden ver nacen en momentos de crisis muy fuertes por ejemplo en la época o el contexto histórico donde se escriben los textos tanto de Isaías Ezequiel y Daniel ¿cuál es? el contexto del cautiverio de Babilonia donde recordemos que fue uno de los momentos históricamente hablando más difíciles y más complicados de asimilar para el pueblo de Israel porque era en el momento donde el templo es destruido y por consecuente ellos pierden completamente su identidad el templo es destruido y son obligados a salir de su tierra entonces ellos se sentían completamente desolados ellos sentían que Dios se había olvidado de ellos entonces unido a la fuerte y a la profunda pues llamada profética pues está el género del apocalipsis donde a través de señales un poco más intensas un poquito más fuertes pues empiezan a ver por ejemplo ya elementos de la historia que dicen que no que ellos no habían sido abandonados del plan de Dios entonces pues ahí es donde entra justamente toda esta interpretación y todo este tema del apocalipsis pero a través de símbolos y situaciones que a través de mucho simbolismo y mucha imagen que para nosotros puede resultar un poco difícil pero para ellos era un libraje por demás conocido inclusive podríamos decir ya que esto es la palabra Freddy que inclusive el género del apocalipsis era muy común en el entorno del pueblo de Israel de la literatura judía pero no propiamente a nivel de escritos bíblicos sino a través de algunos otros textos que eran de común utilización que eran complementarios en sus estudios sinagogales y a través del ambiente de oración que presentaban si ahora sí dime Freddy yo lo que veo es que el sentido de los libros apocalípticos judíos es muy diferente al sentido del apocalipsis cristiano de Juan en el sentido que el otro el judío es como está ubicado en circunstancias muy tristes muy técnicas y que ellos comienzan a pensar tal vez en por qué ellos están mereciendo esto que si hay algo más adelante que sea mejor y en cambio del cristiano yo lo veo realmente a mi familia dirá honestamente te digo mi mamá y mi papá le tenían miedo al leer el apocalipsis sin embargo yo lo he leído y lo veo con muy diferente enfoque yo lo veo más como tú dices un libro de esperanza de que realmente cuál es el plan de Dios final de cuál fue realmente el papel del cordero o sea es un libro que viene a aclarar muchas cosas y embargo es un sentido muy diferente al judío ¿verdad? eso es lo que quería ver si podías comentar sí exactamente no eso comentas es muy cierto realmente como les digo a nivel del género como tal pues están involucrados dentro del género apocalíptico no obstante eso que sí es muy cierto el género apocalíptico desde la perspectiva del Nuevo Testamento tiene muchas variables en la forma de hablar de Juan en función de lo que podían de lo que se habló a nivel digamos del pueblo de Israel especialmente por el enfoque que vos hacías y es muy cierto el tema del judío o la perspectiva judía a nivel de apocalipsis pues siempre estaba marcado también una tendencia esperanzadora pero una desolación muy grande y sobre todo de que de una esperanza que se veía más lejana tal vez entonces inclusive en algo que era más un punto inclusive llevarlo a un punto más no como llamarlo penitencial extremo que mi culpa y que el señor se alejó por nosotros y que nos ha vuelto su espalda y todo lo demás entendiendo más bien como un lapsus de separación entre Dios y su pueblo el apocalipsis a diferencia de nos enseña la presencia del señor en medio de la tribulación que es un tema muy importante a entender mientras en algunos aspectos el judío se sentía alejado del señor que el señor le había dado la espalda en el apocalipsis más bien vemos la presencia del señor a lo largo de la tribulación como una compañía y sobre todo lo vamos a ver más adelante como un brazo fuerte en el cual reposar y unido a eso también pues el apocalipsis desde la perspectiva del nuevo testamento en este caso el apocalipsis de juan es un mensaje que después va a ser transmitido a todas las comunidades que y sobre todo con una profecía bien marcada que es justamente la victoria más bien del cordero entonces si si es un tema entonces el apocalipsis de la perspectiva pues digamos cristiana como dice este último punto de la red es un sentido global de la historia de salvación con sus vicisitudes con sus dificultades que están sumamente marcadas en el contexto propio que vive la comunidad que es una que es la persecución del imperio romano donde los donde las que se decían cristianos iban al eran enviados justamente al al como se llama al al coliseo y eran enviados y todo eso y después más bien diciéndoles es que esas tribulaciones que están viviendo tienen una razón de ser en la compañía de cristo que ya venció antes que nosotros entonces pues ahí es mucho el elemento propio que tiene el apocalipsis diferente a la manera de interpretarlo y desde la perspectiva que lo veían tal vez en algunos momentos la gente en el antiguo testamento entonces más que todo eso es un poco sobre el género literario o sea como reitero en el antiguo testamento hay apocalipsis que reitero es muy poco es en algunos textos de daniel algunos textos de ezequiel algunos de isaías pero sobre todo digamos el apocalipsis del nuevo testamento pues tiene pues tiene digamos ese enfoque dentro de la dentro de la misma persecución que se está viviendo entonces por ahí hay que entenderlo también desde ese punto de vista vamos a ver por aquí simbologías en el apocalipsis que es otro tema muy importante que debemos tomar en consideración de inclusive es un tema que trasciende a toda la escritura en general la escritura pues se maneja a través de gestos simbólicos a través de situaciones con significancia por ejemplo porque nos presentan algunos evangelistas el llamado de jesús que primero llama a dos que son que son Pedro y Andrés y después llama a otro que son justamente Santiago y Juan porque ese número cuatro porque porque el cuatro bíblicamente representa la totalidad porque porque es el signo de los cuatro puntos cardinales entonces cuando Jesús habla en ese momento de llamar a dos y dos de llamar a cuatro es que está llamando a aquellos que han de sus apóstoles para que anuncien el evangelio a toda la humanidad el número en sí mismo tiene un simbolismo a nivel del apocalipsis pues también los números tienen una razón de ser los objetos y bestias tienen una razón de ser las personas todo tiene una significancia que es importante comprenderla a la hora de leer el texto porque volvemos a lo que decíamos anteriormente si no empieza a generarnos temores que son totalmente sin ningún fundamento y sobre todo entendiendo de que volvemos a lo anterior hay una situación de conocimiento necesario del contexto histórico ¿por qué? porque es otra característica que se me olvidó comentarles el apocalipsis y la forma en que fue elaborado también recordemos que es en un momento de persecución y en un momento de persecución las cartas eran enviadas y de ahí podían ser alcanzadas por cualquier persona entonces ¿qué ocurría? imagínense una carta que iba a ser enviada a una comunidad por ejemplo en Esmirna o en alguna comunidad cristiana y era digamos pues interceptada por un un espía o una persona tal vez de otro de otra digamos de un perseguidor él al leer ese texto él no iba a entender los elementos era también una especie de lenguaje cifrado que sólo aquel que había entendido que había profundizado la escritura que había escuchado el mensaje cristiano iba a ser capaz de comprender veo que hay una mano levantada Álvaro ¿sí? ¿Algo que comentar? Gracias Buenas noches Buenas noches a todos es decir plantear que bueno la persecución a los cristianos duró dos siglos prácticamente la más digamos hubo momentos de más alidez una más o menos en el 65 con Herón que es ahí donde se da la muerte de Pablo Tarso y para el momento entre el 95 y el 98 hay dos dos emperadores Domiciano y Trajano Domiciano fue uno de los más sangrientos ¿verdad? Persecutores de los cristianos y eso también favorece la tesis de que es un texto encriptado ¿verdad? eso es lo que quería decir Isabel Cito gracias 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 Barito sí exactamente obviamente hay una encriptación en ese aspecto que solo aquellos que habían sido pues que habían y que importante y retomando lo que decía anteriormente Saskia solo aquellos que estaban bajo la tutela la guía y la enseñanza de la iglesia eran capaces de entenderlo y por eso ese texto en vez de generar terror podía generarles un poco de esperanza ¿sí Freddy? o Amalia no sé quién va a hacer el comentario rápidamente yo considero que las siete iglesias a las cuales está dirigida en la apocalipsis también son símbolos o sea son representaciones y cuando uno estudia porque le pega una tremenda regañada le dice usted que juega de tal cosa y sin embargo tal cosa es tal cosa ¿verdad? todo dice lo mismo yo creo que eso representa mucho a toda la humanidad porque los defectos que le dice son muy generales de la humanidad hay un simbolismo también es lo que creo de hecho vean eso es lo que vamos por ejemplo vamos a ver algunos temas de los números y algún simbolismo que es importante determinar por ejemplo el número siete como vos lo decís justamente Freddy el siete significa perfección el siete es perfección entonces al hablar de siete iglesias no es descabellado pensar porque porque el siete significa perfección o algo completo entonces el mensaje de las siete iglesias no está de más pensarlo exactamente es plenitud perfección o algo completo entonces cuando se habla de un mensaje a las siete iglesias podemos pensar e interpretar según la enseñanza que está hablando a la totalidad de la iglesia al final el mensaje no es que solamente para esas siete comunidades sino que es para la para toda la plenitud de la iglesia entonces ya por ahí entramos en un tema de que pues justamente ahí tiene sentido eso bueno y obviamente de hecho el texto desde que comentas de las siete cartas es tal vez en uno de los que quiero detenerme por lo que vos comentas y obviamente la iglesia a pesar de que está dentro de la perfección o la plenitud del cuerpo de Cristo pues como humanos que somos por eso decían que la iglesia es santa y pecadora santa y sedmeretriz decía no me acuerdo a decir a San Jerónimo entonces es santa y pecadora y por consecuente también entra ese llamado de atención muy importante entonces el siete es perfección por consecuente si el siete es perfección plenitud o totalidad el seis que creen que es imperfección es correcto es imperfección incomplito exactamente por eso el seis y entonces viene la otra pregunta ¿por qué el seis 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 para eso les explico de la siguiente manera en la iglesia en el hebreo en ese momento y en esos idiomas no existía el superlativo ¿a qué me refiero al superlativo? es como por ejemplo decimos es que era algo grandísimo sí, 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 sino que queremos entender que es como lo más grande, 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 grande en el hebreo no existen esas esas formas de hablar en superlativo entonces bíblicamente o como o como a nivel de idioma se quería enfatizar que era algo muy grande o que era muy digamos que era lo más grande o es superlativo repitiendo entonces por ejemplo cuando decíamos o cuando leemos en los textos sagrados santo, santo, santo quiere decir que estamos hablando de lo más santo de todos los santos entonces cuando hablamos del 666 estamos hablando de lo más imperfecto por eso es que se le da justamente esa señal al tema del anticristo, porque es el más imperfecto lo que está en contra de la perfección, lo que se opone a la perfección, entonces si bien es cierto, se presenta la figura a nivel de una bestia justamente marcada, pero al final eso es lo que quiere, la esencia, el anticristo está en aquel, en aquel no en algo abstracto, porque a veces es otro problema que tenemos a la hora de confrontar digamos, realidades de fe que es por ejemplo, que pensamos o la gente que nos ha querido vender por ejemplo, que el diablo o que el mal es una perspectiva o es un sentimiento, no el diablo existe como ser espiritual que ataca y que se mete en la realidad del ser humano queriéndolo alejar de Dios por consecuente se le ha dado ese criterio y esa comprensión a aquellas personas que se han dejado llevar para oponerse a la iglesia ponerse en contra de lo perfecto entonces por ahí entra el tema del 6 entonces digamos o a veces como dicen popularmente que es el 667 verdad más que bestia pero no ese es el 166 lo que me indica justamente es esa imperfección si Álvaro ibas a comentar algo sí me interrumpa pero creo que es importante en el texto evangélico cuando Jesús quiere darle capilla a algo él dice de cierto de cierto lo digo entonces cuando Jesús dice de cierto es cierto y lo dice dos o tres veces hay que ponerle especial atención a lo que él está diciendo porque es algo muy importante de hecho es una forma de hablar muy utilizada justamente también por Juan de hecho en el capítulo 6 de Juan Jesús en el discurso eucarístico muchas veces el enverdado en verdad que es tal vez el más el que más escuchamos a nivel de liturgia o en algunas traducciones bíblicas el encierto encierto como dice Alvarito o el enverdad en verdad eso significa que hay algún énfasis en especial después por ejemplo vemos que hay un tema o hace algo ok Gabriela veo que tienes la mano levantada hacer algún comentario alguna pregunta sí buenas noches la pregunta mía sería las cartas a las siete iglesias son las diferentes temporalidades de la historia del ser humano algunas personas o algunos traductores que han estudiado digamos la escritura pues más que inclusive hablar de temporalidades de la persona humana inclusive en las siete iglesias ver inclusive como en cada una de las historias o alguna alguna de las cartas como etapas de la inclusive de la misma historia del pueblo de Dios el mismo pueblo de Israel a veces algunas personas o algunos estudiosos de la Biblia han encontrado ciertos paralelismos entre digamos lo que el señor como decía anteriormente Freddy señala en algunas en algunas tanto positiva como negativamente en las comunidades en algunos momentos marcados a lo largo de la historia de la salvación que también no podemos descartar que también se habla también a nivel de esas temporalidades del ser humano o sea recordemos que en ese siete pues se quiere reflejar toda la totalidad de la experiencia humana es como la experiencia humana se puede ver iluminada a la luz de la presencia de Cristo entonces pues no está de más también pensarlo reitero son interpretaciones que se han dado que no han sido tampoco de plano descartadas pero digamos ahí la riqueza de las siete cartas también es una llamada inclusive a cada uno de nosotros ahorita vamos a ver un poquito porque es un texto que sí quería que le pusiéramos un énfasis especial principalmente porque vi un documental bueno en estos días ha salido un documental sobre el apocalipsis precisamente basado en el libro del padre de Castellani entonces él presenta ahí como es esas temporalidades dentro de esas de los mensajes que se dan a las siete iglesias de hecho que bueno ese tip que nos da sería bueno inclusive poder observar ese libro hay una particularidad muy interesante porque o sea digamos la iglesia en general y a nivel de la experiencia del apocalipsis pues ella se ha encargado o ha buscado de que la interpretación sea muy limpia en el entendido de dar a comprender lo que el apocalipsis no es pero como ya lo decía Gabriela también inclusive como decía anteriormente con el tema de las etapas de la historia de la salvación a nivel visualizadas en esas siete comunidades pues claramente la palabra de Dios nos da una amplitud de poder llegar a esos entendimientos y poder reflejarlo y ponernos justamente en ese crisol de comparación otro por ejemplo número que tiene mucho mucho simbolismo a nivel de lo que el apocalipsis es el tres puntos el tres y medio verdad que es como significa como una la mitad de siete o sea señal de algo que dura poco que pasará que pasará pronto donde encontramos principalmente tres y medio lo podemos encontrar como tres y medio o como cuarenta y dos semanas o como mil cuatrocientos veinte días si no me falla la matemática que eso lo que significa principalmente es el periodo de tribulación entonces dentro del contexto propiamente que tiene el el elemento de dentro del apocalipsis estos tres puntos cinco que decir que la tribulación va a pasar que sea que se está viviendo que es complicada que afecta pero que va a pasar por eso se utiliza justamente la señal del tres y medio o de cuarenta y dos meses o de mil cuatrocientos veinte días por eso es que Juan utiliza ese simbolismo otro número que tiene una gran significancia dentro del apocalipsis del número doce el doce recordemos bíblicamente significa elección y por consecuente nos lleva o nos conduce a pensar en las doce tribus de Israel o en los doce apóstoles que al final del camino significan aquellos que han sido elegidos por unido a eso entra el tema del famoso mil que el mil ya lo habíamos visto también en el pasaje de los de la multiplicación de los panes y los peces el mil nos da una una sensación o da una sensación de una de una multitud de una cantidad por eso entra el famoso tema de los ciento cuarenta y cuatro mil que tanto miedo han generado que ahorita lo vamos lo voy a profundizar principalmente si nos da chance en el texto correspondiente pero al final qué era lo que significaba eso si ustedes ven el contexto de esos ciento cuarenta y cuatro mil habla digamos que es multiplicar las los doce tribus de Israel por doce como encomodándole esa reafirmación por mil que significa una multitud si ven el contexto de este que creo que es en el capítulo cuatro de Apocalipsis dice que primero abre los ciento cuarenta y cuatro mil que fue un texto que tomaron en su momento los testigos de Jehová para decir que era el número de las personas que se iban a salvar únicamente pero habla digamos de los ciento cuarenta y cuatro mil y después habla de una multitud de personas con vestimenta blanca que quiere ese paralelismo que nos presenta los ciento cuarenta y cuatro mil hay que entender algo el señor no se olvida de su pueblo propiamente y hay y recordemos los textos principalmente del oficio de lectura del digamos del del sábado santo en la mañana cuando el señor después de haber muerto baja al Sheol al lugar de los muertos para liberar a las almas que estaban ahí en 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 casilladas guardadas o esperando la victoria del del hijo de Dios entonces el señor no se olvida de aquellos israelitas de aquellos de su pueblo que se mantuvieron fieles a su promesa sería un Dios muy injusto entonces que significa esos ciento cuarenta y cuatro mil los del pueblo de Israel que se mantuvieron fieles a la promesa del señor hasta el final y después las aquella otra multitud de personas blancas significa todas las personas que por gracia de Dios hemos ingresado a la comunidad a su iglesia a través del bautismo entonces vean que interesante como en ese aspecto pues se utiliza ese tema ese tema pues simbólico después otro texto nos habla de los veinticuatro ancianos que significan esos veinticuatro ancianos nos recuerda las doce tribus de Israel la antigua alianza y los doce apóstoles del cordero la nueva alianza la totalidad de la salvación que el señor o como los santos han intervenido completamente en la historia de la salvación para nuestra salvación entonces ahí entran por ejemplo esos esos digamos esa numerología o ese tema entonces por ahí por el tema de los números no sé si por el momento hay alguna duda algún comentario todo va bien ok ok Freddy algún comentario este yo creo que está faltándote creo mi opinión perdón así comentario que el simbolismo de la mujer parturiente en el cielo porque con esa gran y falta esa no te nos faltan bastantes porque te nos faltan bastantes de hecho ahorita empecé nada más con los números entonces en esa parte ya porque ya vamos con el otro con nosotros aquí puse nada más ejemplos pero les voy a decir abarcando la mayoría digamos de de cómo se llama de elementos propiamente que podemos encontrar a nivel del apocalipsis después ¿qué tenemos? tenemos justamente al tema del gran dragón que digamos este gran dragón lo que nos representa es a Satanás es aquel que de hecho inclusive el mismo texto nos dice que era aquel que en algún momento fue llamado diablo que fue llamado pues el divisor o el engañador encontramos las bestias también ahí por ejemplo encontramos dos bestias la primera la que dice que habla que es de diez cabezas y con cuernos y siete cuernos en sus cabezas y demás esa nos habla principalmente del imperio romano que era justamente el imperio en ese momento estaba persiguiendo el cuerno bíblicamente es un signo de poder eso enseña el poder eso es un signo del poder tanto del poder civil como del poder político y después viene una segunda una segunda bestia que aparece después que es a lo que enseña son aquellos falsos profetas que vinieron a engañar a las comunidades propiamente que empiezan a seducir a la gente para que se aleje del mensaje del evangelio hay otro elemento por ahí que no sé si lo han visto que son los cuatro seres vivientes está al puro principio del texto vamos a ver si los logramos encontrar por acá vamos a ver creo que eso está en el capítulo 2 y no me falla la memoria y dice que ahí tenemos que aparecen diez vivientes que uno tiene cabeza de león otro tiene cabeza de águila otro tiene cabeza de toro y el otro tiene cabeza como de hombre mientras consigo el texto justamente exacto ¿dónde han visto esos cuatro animales en alguna otra parte? ¿la han visto? en los símbolos de los evangelistas exactamente en los evangelistas están justamente representados está digamos el caso de Mateo que es justamente ahí me corrigen porque a veces se me hace se me hace un chiscuito está bueno Juan que es el águila por la altura que lleva su evangelio Lucas porque es el toro o el buey porque recuerda aquellos primeros empezando porque empieza con el sacrificio de Zacarías en el templo y también recuerda la figura de Jesús como dulce manso y cercano en su condición también de Lucas como en este caso como médico está Mateo que si no me falla la memoria está representado como un hombre porque empieza con la genealogía de Jesús pues Mateo sí y Marcos que empieza con un león porque empieza con la predicación de San Juan Bautista que es el león que pues en este caso proclama en el desierto y invita a la conversión esos símbolos inclusive esos vivientes son un elemento que ha sido tomado del libro de Ezequiel en Ezequiel también se presentan esos vivientes solo que nos habla de ellos con siete alas cada uno entonces pues ahí es donde entra el tema de esa relación bíblica entre uno y otro elemento entonces ahí es el tema o la recuperación de los vivientes que representan justamente los evangelistas que representan aquellos que han llevado pues en este aspecto o que han enseñado la historia de Cristo que representan la presencia de Cristo en medio del pueblo ok como lo decía Freddy está la mujer aquella mujer que es vestida de sol y radiante y con la luna debajo de sus pies y dos estrellas que están alrededor de su cabeza a lo largo de la tradición han querido interpretar estos signos con dos con dos elementos fundamentales en primer lugar con la iglesia que genera que da que produce en este caso aquellos hijos de Dios pero evidentemente y es completamente claro de entender que la primera que ha sido en ese aspecto producto de la iglesia y que genera hijos empezando por su apertura al que viniera el hijo de Dios que justamente dentro del contexto de la historia bíblica tiene una lucha con el dragón y con las bestias es justamente Cristo y como llegó Cristo a la justamente al mundo sino a través de María es muy absurdo pensar que el que podemos aceptar que el que ese niño con el que justamente está peleando el dragón y las bestias y quieren destruirlo y demás sea Jesús y no aceptar que esa mujer sea una referencia a María pero también dentro del contexto histórico en el que se desarrolla el texto se dice y en el contexto porque recordemos que una de las veces representaba el imperio romano y recuerda el momento específico como en el año 70 cuando el imperio romano destruye el templo las comunidades cristianas muchas se salvaron de ese momento de destrucción huyendo a los desiertos alrededor de digamos de la de de los alrededores de Jerusalén entonces unido al sentido de la reflexión de que es Cristo el niño representado en esa y que esa mujer es maría también nos recuerda como las comunidades perseguidas fueron salvadas o como la iglesia fue salvada en ese momento es preciso huyendo en el desierto recuerda recuerdan cuando tuvieron que huir de Jerusalén porque llegaron los romanos a destruir ok en esta imagen están recordando ustedes también que como iglesia han sido protegidos yéndose al desierto y como en ese aspecto pues Dios los fue protegiendo de ese momento tan tan difícil dentro del nivel comunitario dentro de la comunidad de Jerusalén entonces pues ahí también está ese ese tema y sin dejar de recordar también justamente el valor de las 12 estrellas que representan como decía anteriormente el tema de la elección o sea como el pueblo ha sido elegido por Dios en este caso no sé tengo la mano levantada de Gabriela no sé si es que más bien no la había bajado la intervención anterior o tiene algún otro comentario que realizar no perdón se me había olvidado bajar la mano ok tranquila ok con gusto ok entonces ya por ahí entonces viene el tema de la de la pues de la explicación que se le ha dado y de la paralelismo entre la mujer que inclusive en textos anteriores o en versículos anteriores la antes de la mujer resplandeciente dice que lo que se vislumbra es el arca de la alianza entonces que recordemos que el arca de la alianza dentro de la historia de Israel había desaparecido anterior al al ataque de los babilonios y que justamente de hecho era muy curioso porque porque entonces uno es entra un tema de lógica o de reflexión si el arca de la alianza era la representación de la presencia de Cristo en medio de Dios en medio del pueblo de Israel y que justamente para para salvaguardar el arca de la alianza donde estaban las tablas de la ley donde estaba el callado de Aarón y donde estaba justamente una tacita con maná estaba ahí para salvaguardar ese lugar que era lo más santo que tenían después de la destrucción del templo la reconstrucción posterior por parte del imperio romano y que y el templo segundo templo que es el que que estaba en el momento en que Jesús muere de pues así como que como que ese santo de los santos como que le faltaba como que por lo menos de los para no ser tan ingrato dos de los tres santos que tenía verdad porque en esa parte digamos en ese momento el lugar que en teoría era el más santo del pueblo de Israel estaba completamente vacío sí, me frey frey perdón sí me costó contar el micrófono mira este esa alegoría que se hace de la mujer patriarca a veces se relaciona muy muy frecuentemente con con los misterios del rosario y este lo que a mí no me parece porque como María es es inmaculada ella no podría sufrir el dolor del parto como tal porque la mujer en la visión está sufriendo dolores de parto pega gritos y todo en la visión de la hermana entonces no es no puede ser María y sin embargo si se si se relaciona mucho se cita como alegóricamente a a se hace como una especie de metáfora tal vez entonces como llamarlo verdad a a que esa esa visión se refiere a María en su en su coronación es que tal vez te amplío un poco en ese tema pues vieras que digámosle pues tiene mucha lógica en lo que en lo que vos decís y explicás en esa parte lo que pasa es que también veamos también la alegoría dentro de todo el contexto y porque en muchos casos también se le da ese valor a la participación de María o la relación con María ok ve el contexto y el contexto digamos que hace también inclusive voy a llevarlo al protogénesis a génesis dice el orden el orden es ok aparece la mujer vestida de sol con bueno con sus dores de parto y demás ok por eso que en parte se lleva al tema de la iglesia porque la iglesia obviamente sufre porque está siendo perseguida pero también velo desde otro punto de vista otra perspectiva que tampoco está tan alejada de esa interpretación la mujer da luz a su hijo su hijo es llevado entonces el dragón no puede contra él qué es lo que hace como no puede contra el niño porque el niño ya no está se quiere ensañar contra la mujer la mujer es llevada al desierto y es protegida entonces qué es lo que hace el dragón se ciñe contra los hijos de la mujer entonces ok cómo reflexionamos esto ok partiendo entendiendo el tema que existe los dolores de parto y lo que lo que la iglesia enseña en función del dogma mariano ok pero velo ese punto de vista después de que si vamos al génesis y hacemos la relación después del momento de la caída lo que conocemos como el protovangelio que es lo que dice pondré enemistad entre ti y la mujer entre su descendencia y la tuya siempre hemos entendido y sobre todo y sobre todo si amarramos ese texto de génesis con el texto de juan donde el señor nos entrega a su madre que he dicho que he visto desde un punto de vista y en este caso que ya es una interpretación personal eso no es nada dogmático maría da luz a la iglesia o recibe como madre a su iglesia en el medio del más profundo de los dolores que cuál es ese dolor ver a su hijo crucificado y en el dolor en esa imagen del dolor maría recibe y se convierte en madre de la iglesia entonces partiendo de esto y sabiendo que por el sacrificio de Cristo hemos sido salvados y que fue un momento de la maría podríamos generarse cierto paralelismo que nos enlleva a entender que justamente la mujer siendo en primer lugar figura de la iglesia que sufre por la persecución de los hijos también nos lleva a entender a maría que recordemos que del arca llega a maría por eso llamamos a maría el arca de la nueva alianza porque llevó en su seno aquel que era más que la ley que era pastor del pueblo a través de justamente del callado de Aarón que era justamente el alimento de vida eterna representado en el maná y que era justamente la ley la plenitud de la ley reflejada en las tablas de la ley todo eso estaba resumido en Cristo entonces ok podemos y es totalmente respetable esa interpretación que le da a Freddy lo que pasa es que también podemos verla en esa otra interpretación y que tampoco es del todo escabellada obviamente y te entiendo y estás en lo correcto los dogmas marianos indican justamente que el parto de María fue un parto especial que fue un dolor y demás pero volvemos al tema o sea si nos vamos por ejemplo al texto de Juan es claro que María da luz a la iglesia o se convierte en madre de la iglesia en el más profundo de los dolores que es ver a su hijo crucificado si deberías comentar algo más muy bien me parece muy interesante y comparto comparto ese comentario que tú estás haciendo me parece muy bueno muchas gracias ok con gusto y completamente yo comparto el tuyo y tenés razón como te digo es parte de la lo bonito es poder compartir estos temas a la luz del magisterio y que nos enseñe también y que abran nuestras reflexiones porque volvemos al tema o sea si el Espíritu Santo ilumina esto es para que crezcamos en la fe y que emprendamos y que aprendamos las escrituras y las interpretenemos dentro de la iglesia ¿Albería sale algún comentario? que tenés la manita levantada sí Isaac bueno también hay que hay que contextualizar la interpretación ¿verdad? el dogma de la perpetua virginidad de María se desarrolla muchísimo después ¿verdad? y puede ser que la concepción de Juan se pueda hacer parte de María ahora una tesis en contra de lo que yo mismo estoy diciendo es que Juan fue el más cercano de los apóstoles a María de tal manera que que si alguien pudo haber tenido noticias si hubo dolor o no haga el parto era Juan ¿verdad? porque estuvo con ella hasta el final de su propia vida entonces este es un tema que sí que está muy interesante y que y que yo apoyo la tesis que vos estás planteando que es bastante lógico por ahí pero como les digo eso es la riqueza de la fe y por eso es importante que nos unamos dentro de la iglesia a entender el texto bíblico porque sí claramente y como le decía ahorita también sabes que mucha gente agarraba los textos bíblicos y principalmente el apocalipsis y lo que empezaron a generar era un montón de temores que no venían al caso por ejemplo otro elemento de los bueno ya hablamos de los 24 ancianos están obviamente estamos hablando de los candelabros que son justamente símbolos de iglesia que en ese aspecto ah sí Gabriel ¿vas a comentar algo? uy sí perdón por interrumpir no no hombre para nada y no se me va he escuchado siempre expresiones que dicen sobre que Dios no castiga que bueno y a la luz de lo que es el apocalipsis en donde muchos hermanos separados meten ese miedo ¿verdad? y entre de textos que yo he leído he visto digamos como este en el capítulo 3 y versículo 19 de la misma apocalipsis dice yo a los que amo los reprendo y castigo arde pues en celo de la gloria de Dios y haz penitencia digamos la penitencia sería en ese bueno donde dice yo los reprendo y castigo ¿cómo se interpreta para ese versículo para no entenderlo como como la mano dura de Dios digamos en el sentido porque en todo el contexto habla a la iglesia de es la carta a la iglesia de Filadelfia y bueno aparentemente no yo creo que el que está hablando ahí es el mismo Jesucristo porque dice este entre entre las todo el texto que dice pareciera que el que está hablando es Jesucristo entonces vamos a ver si encuentro algo que lo refiera ok tal vez mientras tanto te voy contestando es claro que el tema de la de la evolución bíblica igual si es alguna otra cotación la vas haciendo no importa porque es parte de la pregunta hay que entender mucho el contexto bíblico y la manera en como la biblia ha ido evolucionando o como fue evolucionando en muchas concepciones de la experiencia de Dios evidentemente o inicialmente recordemos que en el antiguo testamento disculpen que me tiré tan atrás pero por ejemplo inclusive Dios era era la causa primera de todo inclusive vemos en el libro de Job que Dios como se llama que el diablo le va a pedir alegóricamente permiso a Job ah perdón al diablo para atentar a Job perdón el diablo le va a pedir permiso a Dios para atentar a Job entonces ok inicialmente el tema de Dios no podemos pensar en un Dios como castigador pero claramente en esos primeros años de la experiencia cristiana recordemos por ejemplo el texto del ciego de nacimiento los discípulos le preguntan a Jesús quien pecó para que él naciera ciego partiendo del contexto de que las enfermedades físicas eran vistas en ese tiempo como una un castigo de Dios ante pecados cometidos entonces y que es lo que le dice Dios Jesús no él no pecó ni él ni sus papás ni nadie o sea él está así para mostrar la gloria de Dios entonces es claro que dentro de ese contexto todavía no ha sido muy profundizado la esencia de Dios porque más bien recordemos lo que es San Pablo o sea San Pablo nos enseña y nos habla de un Dios al que podemos llamar Abba Padre lo que pasa es que ahí es donde entra un tema que es necesario que tengamos que contextualizar Dios no es un Dios castigador Dios es un papá que ama pero que a su vez también es un Dios justo es un juez justo entonces ok partimos de este tema y aquí es donde tal vez la alegoría puede ayudarnos a entender ese papel de Dios Dios nos ama nos espera y nos cuida pero dentro de su amor nos da algo que se llama el libre albedrío que es el libre albedrío es la posibilidad de elegir nosotros entonces ok les pongo este ejemplo si un chiquito está y es una experiencia que yo viví porque es un primito mío resulta que el primito estamos en una actividad ahí en una en una fiesta en una fiesta patronal ahí en la comunidad andaba andaba el chiquito es es primo segundo mío es nieto de un de un hermano de mi papá y estábamos conversando y el chiquito digamos se estaba a la par de mi tío y en un momento se fue se soltó y se puso a caminar ahí había cerca disculpen si no han cenado y que meta el dedo en la llaga ahí estaba un local de esos que venden chicharrones como esos puriscaleños que normalmente tienen una como un anáfrito o una cocinita de gas de pues obviamente eso está muy caliente el papá le decía que se viniera y no sé qué él siguió caminando y ahí le puso la mano gracias a Dios no pasa más pero él le puso la mano apenas le puso la mano a la orilla de la cocina y se quemó y obviamente después se volvió llorando entonces a qué quiero a qué quiero llegar con este ejemplo disculpen tal vez si es un poquito pues tal vez muy muy limitado pero es la idea que quiero llevar o sea Dios no castiga y él sufre cuando a nosotros nos pasa algo pero el producto de esas cosas no es porque Dios nos castigue es porque hemos decidido caminar sin Dios que inclusive a veces las situaciones que enfrentamos no son son producto de nuestras mismas decisiones e inclusive por ejemplo y recordemos el cómo se llama el pasaje del hijo pródigo que para mí siempre debe ser recordado como el padre misericordioso o sea el hijo sufre las consecuencias de haberse alejado del padre y por consecuente pero después después de vivir y sufrir lo que sufrió él regresa al regazo de su padre y recibe su abrazo y recibe su amor entonces Dios en su gran amor nos dio la posibilidad de elección porque al final si Dios nos obligara a amarlo y hacer lo que él quiere no nos estaría amando habría coerción entonces él en su libre albedrío por el que él nos ama nos da la oportunidad de elección entendiendo que justamente la misma la misma circunstancia de la vida nos enseñan a entender que no hay mejor lugar que estar a la mano de Dios entonces obviamente si lo llevamos al año 90 después de Cristo a los primeros años de la comunidad cristiana y después de muchísima tradición de encontrarnos a un Dios castigador y demás pues claramente lo vamos a llevar y nos cuesta y nos choca entender eso pero volvemos y lo que decía el verito anteriormente o sea hay que entender que la doctrina que la enseñanza que la asimilación de lo que Cristo nos vino a traer fue de un proceso fuerte entonces Dios y es mi manera de entenderlo Dios no es castigador Dios pero él es justo con nuestras decisiones y evidentemente en la medida que nos llevemos como dicen a veces solo con golpes se entiende yo no entiendo eso no creo tampoco eso de que siempre que tengamos que llevarnos golpes para entender porque ya Dios nos habló claramente y él inclusive lo dice en Deuteronomio puso enfrente de nosotros bien y mal pero lo cierto del caso es que justamente yo no voy más en la medida que Dios castigador reitero la literatura de la época nos lo lleva y es necesario entenderlo de esa manera pero de otra manera pues también es claro y conveniente entender que al final del camino es nuestras decisiones las que a veces afectan justamente y el por qué se dan las situaciones no como castigos divinos sino simplemente como consecuencias normales de nosotros habernos alejado de Dios no sé si por ahí quedó me puede clarificar en este caso Gabriela o más bien generé más dudas que generé más dudas que 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 certezas bueno no yo yo sí siempre he tenido esa idea incluso desde que pues he comenzado a caminar con con de la mano de la iglesia siempre 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 he escuchado de sacerdotes y todo Dios no castiga Dios es un padre amoroso él incluso para eso nos ha dejado todas las enseñanzas de la escritura y todo donde por donde tenemos que andar y caminar pero sí este ese tipo de ciertas partes en la biblia donde pareciera que se no se contradice verdad que diga este porque te dice porque a los que amo dice lo reprendo y castigo entonces la palabra probablemente y ahí hay tantas traducciones que que a lo mejor que no sea exactamente la palabra castigo sino o es que inclusive Gabriel puede ser que sea la palabra castigo tampoco te lo puedo quitar lo que pasa que también habrá que ver la comprensión del idioma que tanta amplitud habría en el idioma o o o o la significancia que le daban a la palabra en ese momento es que también por eso recordemos como ejemplo el tema de hermanos por ejemplo porque hablamos de los hermanos de Jesús porque en el hebreo que era el idioma original no existía ninguna palabra para primos ni para entonces todos eran hermanos entonces también hay que entender las formas de hablar de la época y sobre todo también entendiendo que que como decíamos en el en las características del apocalipsis recordemos que es una relectura de toda la historia de salvación entonces también podemos comprender o podemos llevar esa conclusión de que verdaderamente se estén utilizando formas de hablar propiamente de las comunidades ahí representadas y entre ellas el tema de la comprensión o todavía la no comprensión de Dios como castigador ok Alvarito y después Saskia que en el orden que levantaron la mano no creo que es importante también clarificar que uno de los atributos de Dios es el amor y la misericordia pero el otro atributo es la justicia y la justicia normalmente se hace efectiva por la propia actividad del hombre que se dé a su concupiscencia o se dé al pecado pero en última instancia es muy fácil ver como un castigo por ejemplo el infierno para aquel que 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 se ha separado de 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 la redención de nuestro Señor Jesucristo verdad que no que ha cerrado su corazón al Espíritu Santo en este caso pues evidentemente podría creerse que esa situación es castigadora pero simplemente de lo que se está hablando ahí es de de la justicia de la justicia de Dios y eso es una forma de interpretarlo Exactamente gracias Alberito ¿sabes quién? Sí al respecto quisiera comentar igual lo más poquito que pueda los que somos padres podemos entender esto vean todo padre reprende y castiga entonces el mismo Jesucristo vino a decirnos que Dios no era un Dios lejano a nosotros sino un padre de hecho a los propios fariseos pues no les gustaba que Dios declarara que Dios es padre entonces Dios posiblemente sí reprende nos advierte nos exhorta y si o sea todo mal acto tiene sus consecuencias entonces posiblemente las consecuencias de nosotros desobedecer o incumplir con lo que nos exhortaron pues es un castigo tal vez un castigo no tan grande pero si entendemos vemos a Dios como padre un padre siempre reprende con amor y también castiga entonces este no viendo el castigo como algo malísimo como algo porque es solo una consecuencia de no haber cumplido o habernos alejado como bien deseado mis actos de lo que debíamos hacer o del camino correcto o de lo que Dios quería de nosotros pero yo pienso que si si vemos a Dios como padre todo padre no solamente ama todo padre también castiga dependiendo de como uno este incumpla con lo que se le pidió inclusive qué buen comentario que haces y tal vez a veces la palabra o la discordia es la palabra porque realmente entonces realmente Dios en su labor de padre no llamemos que nos castiga sino que nos corrige porque a veces es lo que ocurre verdad o sea a veces el tema es la corrección es corregir o sea ¿por qué te corrijo? porque te amo y no quiero que te pase mal pero digamos claramente es que a veces también hay que entenderlo obviamente uno también viene el contexto de correcciones y recordemos en antaño la corrección era punta de fajazos o de golpes con lo primero que hubiera a mano en la cultura de esa época ahora y pues ha ido cambiando evolucionando mucho ese tema pero también es el tema de que Dios como padre corrige hermano Irving ¿algún comentario adicional? sí, sí ¿cómo están? buenas noches a todos saludos qué gusto escucharlos y aprovechando ahí el conocimiento de mi hermano Isaac qué bueno nada más bueno yo quería aclarar un punto porque este tema este tema en un momento se tocó al ministerio y eran que interesante los 255 mil mensajes en el chat que generó y es que vamos a ver el tema de que Dios castiga o no castiga ustedes bueno primero reitero que concuerdo 100% con lo explicado por Isaac yo concuerdo con lo que Isaac hablaba sin embargo ustedes podrían ver y podrían leer si se ponen a buscar e investigar que es algo que nosotros siempre insistimos que ustedes hagan después de los cursos de apologética de apologética o de biblia investiguen lo que nosotros decimos para que ustedes también se formen un criterio y vean que nosotros siempre tratamos de apegar al magisterio pero igualmente investiguen para que lo que estamos diciendo es verdad siempre incentivamos ustedes en la investigación y si ustedes investigan sobre este tema se van a llevar se van a dar cuenta de cosas muy interesantes verdad hay personas como Alejandro Bermúdez si no lo conocen es el director de Ciprensa sale también en el canal EWTN y este Alejandro Bermúdez tiene una tesis muy similar a la que expresó Isaac ahora y él defiende que Dios no castiga y desarrolla toda una tesis al respecto muy interesante pero hay otras personas que ustedes pueden escuchar y ver en internet y buscar por ejemplo hay un señor que se llama José Miguel Arraiz que es un apologista católico muy conocido José Miguel Arraiz es un apologista muy conocido para mí para mi persona sinceramente lo digo una fuente de consulta continua mía es una persona que escribe muy claro y tiene un amplio conocimiento un gran apologista pero él defiende la tesis de que Dios castiga inclusive hubo un debate muy interesante entre Alejandro Bermúdez y José Miguel Arraiz hubieron unos debates ahí donde hicieron cada uno un texto de respuesta uno al otro yo me lo leí muy interesante donde uno se fundamentaba en que Dios castiga el otro fundamentaba en que no castiga entonces ustedes pueden y si se investigan van a ver por ejemplo Frank Morera me imagino que muchos de ustedes conocen quien es Frank Morera es otro apologista muy conocido él desarrolla una tesis de que Dios no castiga sino que corrige ¿verdad? pero ante lo que escribió Frank Morera una otra persona no me acuerdo quién es nombre pero también muy conocido respondió que Frank Morera tenía un error porque si usted busca la palabra castigo una de las definiciones según la Real Academia es corrección corrección es lo mismo que castigo de acuerdo a la Real Academia y que al final el problema es el el concepto que se tiene de castigo ¿verdad? Frank Morera por ejemplo desarrolla y dice que que Dios no castiga porque Dios ama y no puede odiar entonces Frank Morera equipara a castigo como odio ¿verdad? esta otra persona hablando sobre Frank Morera decía que Frank Morera comete un error porque el que castigue no quiere decir que odie porque castigo es lo mismo que corrección entonces Frank Morera está utilizando dos palabras que son sinónimos en fin entonces ustedes van a encontrar en este caso en particular si Dios castiga o no castiga varias posiciones y es responsabilidad de nosotros comentarles porque si ustedes lo buscan van a encontrar eso varias posiciones al respecto ahora lo importante aquí es tres puntos yo llegué después de leer tanto a José Miguel Arraiz leer a Bermúdez a Frank Morera yo llegué a tres conclusiones básicas número uno el hecho o el concepto de que Dios castiga o no castigue va de la mano de su justicia entonces Dios como juez tiene que dictar una sentencia la diferencia al juicio humano que vemos es como decía ahora como decía ahora Isaac que al fin y al cabo yo soy el que voy escribiendo mi vida no porque yo veré si le hago caso a Dios o no le hago caso a Dios y al final frente a él pues mi alma solita sabrá que es lo que decía mucho el padre Fortea pues cuando esté ante la presencia de Dios mi alma solita sabrá para dónde irse solita no por cuanto de acuerdo a lo que hice en mi vida entonces prácticamente que soy yo el que escribo mi lo que va a pasar conmigo después si quiero escuchar a Dios si quiero seguir a Dios o no y soy yo el que voy a decir eso es lo primero lo segundo es y muy buena la aportación de la hermana Saskia porque es cierto o sea vamos a ver si uno como padre en algunas ocasiones tiene que hacer una reprensión al hijo de alguna manera un una corrección que al fin y al cabo puede derivar de un castigo puede derivar a un castigo es cierto si puede derivar a un castigo verdad mira usted no me está estudiando usted hoy no me ve televisión bueno y al chiquito le encanta ver televisión y lo estoy reprendiendo corrigiendo por medio de un castigo no me ve televisión y eso no es un factor de odio yo no odio a mi hijo más bien por medio de esa acción lo que quiero es que él recapacite y que la próxima vez haga su tarea ¿no? porque sabe que si no hace su tarea pues entonces va a tener una consecuencia y de alguna manera es lo que tenemos en la vida si yo no me comporto de acuerdo a lo que el señor enseña pues va a haber una consecuencia si yo no soy fiel a mi esposa el día de mañana mi esposa se va a dar cuenta y puedo perder mi familia puedo no sé muchas otras consecuencias que van a venir ¿no? entonces esa es como la segunda conclusión y la tercera conclusión es si tú y yo amamos a Dios si tú y yo buscamos del señor si tú y yo tratamos de estar en paz con el señor si tratamos de seguir el camino del señor ¿qué nos preocupa si castiga o no? a esa fue la conclusión que yo llegué después de oír ambas posiciones muy respetables ambas reitero yo concuerdo con lo que Isaac explicó y concuerdo que Dios no castiga por las razones que Isaac dijo no voy a repetirlas pero al final al final hermanos si Dios castiga o no a mí como creyente como una persona cristiana que realmente quiero seguir al señor ¿en qué me afecta? ¿en qué me afecta si Dios castiga o no? porque al final eso no me va a llegar a mí yo si quiero seguir al señor y si realmente me esfuerzo por no pecar que voy a pecar sí pero si yo realmente me esfuerzo por no pecar ¿en qué me afecta si castigo o no sea? no sería preocupación para mí ¿me explico? entonces esa sería tal vez la tercera conclusión a la que llegué porque si es un es un debate largo y ustedes van a encontrar muchas posiciones al respecto si se ponen a investigar ¿verdad? muchas muy respetables pero al final como les digo lo importante es el seguir al señor por el amor y la alegría que él recibe recordemos que en Juan 14.6 dice yo soy el camino la verdad y la vida ¿no? camino moral verdad dogma y vida podríamos felicidad entonces si queremos la felicidad hay que seguir al señor punto si no queremos la felicidad no lo siga ¿verdad? y al final y al cabo eso es lo que queremos la felicidad entonces pregunto ¿qué importa? yo esa fue una conclusión personal estoy dando una conclusión personal después de leer ambas posiciones ¿qué importa si castigo o no? porque por sí eso no me afecta porque yo lo que quiero es estar bien con el señor porque sé que ahí está la felicidad y listo entonces castiga no castiga pues que discutan eso los que no están en gracia con él los que los que están peleados con él los que no quieren seguirlo a él que discutan eso porque al final yo no quiero ser de esos ¿verdad? entonces un poco para quería como terminar esa parte porque si digamos si ustedes investigan si van a encontrar varias posiciones muy interesantes y respetables todas en cuanto a ese tema tan interesante eso sería gracias mi hermanito por ahí muchísimas gracias también por ese comentario tan amplio y tan bueno que interesante ¿verdad? uno podría pensar vean y en este caso agradezco a todos por su participación y a Gabriela por traer el tema colación vean que importante como a veces hay palabras o textos o situaciones que dentro de la interpretación bíblica nos pueden dejar justamente medio desestabilizados y partimos del tema entonces ok Gabriela trajo a este tema por el amor que tiene y por el deseo de conocer la escritura si yo lo dejo a mi criterio personal si no tengo con quien compartirlo de yo hago la idea de un Dios castigador y ¿cuál es es el problema? si yo me hago la idea de un Dios castigador ¿a qué qué Dios voy a llevarle a todos los demás? la idea de un Dios castigador ahora evidentemente comprendiendo los contextos comprendiendo y ¿cuál es el peligro de llevar un Dios castigador? que se nos olvida el Dios amor entonces recordar siempre como decían ahorita y para ponerle punto de ser final a esta parte que Dios es un padre amoroso pero un juez justo o sea que una cosa no es contraria a la otra y más bien si Dios fuera un padre completamente bonachón no tendría sentido ni el infierno ni que estuviéramos orando contra el pidiéndole al Señor en el Padre nuestro que nos aleje las hechanzas del demonio porque entonces Dios es muy bueno todo no nada tiene consecuencias no importa lo que hagamos o entramos en la clásica pues mentalidad de los hermanos no católicos que dicen que justamente que solo con proclamar al Señor ya me salvé y que no importa lo que haga pero tampoco puedo entrar en el otro lado completamente de que Dios es un Dios policía que está viendo que apenas se equivoca la gente para castigarlo y que le pasen desgracia y demás no veamos y siempre y siempre resumen esta frase de San Pablo a Timoteo Dios quiere que todo hombre se salve pero ¿cómo se salva? llegando al conocimiento de la verdad si usted sabe lo que tiene que hacer y Dios fue muy claro en sus enseñanzas ya las consecuencias de lo que usted hace ya uno perdón la expresión se la gana uno por cabezón entonces es muy importante siempre entender eso o sea la experiencia de Dios es amar pero dándonos la libertad y el IVA al veldrío de poder vivir en su amor porque voy a entrar en otro tema muy importante porque vean en la misma palabra nos lo dice en el capítulo vamos a ver si está por acá ya les digo en el capítulo déjenme un momento por aquí ando por aquí ando por aquí ando por aquí ando porque el mismo apocalipsis inclusive nos lo dice en el capítulo me parece que es 3.16 déjenme ver un momento bueno ahorita se me olvidó disculpe es que yo para memorizar citas bíblicas puntuales siempre quedó mal pero recordemos como una de las primeras frases del apocalipsis mira que estoy a la puerta y llamo si ustedes desean apocalipsis 3.20 si aquí está ya mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y me abre la puerta entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo la libertad de que Cristo nos da es poder abrir la puerta y él siempre va a estar a la puerta pero eso sí vean más arriba lo que dice en el 3.16 bueno desde el 15 como le dice la iglesia de la odisea conozco tu conducta no eres ni frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente ahora bien pues que eres tibio y no frío ni caliente voy a vomitar de mi boca dicho de otras maneras y complementando con el capítulo con el 3.20 o le abrimos la puerta al señor o se la cerramos pero como que a veces sí que a veces no eso es lo que el señor pues señala bueno hermanos pues pucha son ya las 9 de la noche el tiempo se nos fue maravillosamente y bendito dios quedó bastante que explicar pero bueno creo que ya tenemos una guía inicial para ir a bueno de donde sale el 666 hay una explicación a este tema bueno ya explicamos que es la la no capacidad o mejor dicho la incapacidad o lo alejado de la perfección pero también dentro del contexto histórico si ustedes pueden ver cada uno de estos símbolos son justamente son letras hebreas hay una disculpen si le fallo con el nombre correcto que es gratomía o grafomía que es esto es asignar valores numéricos dale a las letras valores numéricos entonces si ustedes pueden ver esto que dice aquí que es Nerón en hebreo que es emperador Nerón si suman cada uno de los números da 666 recordemos que como decía también Álvarito anteriormente Nerón fue uno de los perseguidos de uno de los más fuertes perseguidores de la iglesia incluso dentro de su dentro de su reinado muere Saulo de Tarso muere Pablo entonces dentro del contexto decía que una de las fieras que está atacando justamente la iglesia iba a ser el imperio romano no es que va a aparecer como en las películas de Damien y demás un chiquito con el 666 iba a ser el anticristo aunque con eso recordemos como decía al principio quien es el anticristo todo aquel que se opone a la verdad del evangelio no me mal interpreté en la frase pero nosotros cuando hacemos cosas y contrarias a la doctrina cuando negamos la enseñanza cuando aceptamos un evangelio licuado también nosotros nos convertimos en anticristos sabes que hacer algún comentario o alguna pregunta si señor ya que es tan bueno el tema y que no nos va a alcanzar el tiempo que si nos regala otra clase para terminar Apocalipsis bueno Daisy están de acuerdo todos y yo por mi encantado de hecho igual aquí está nuestro clamante coordinador don Irwin y bueno hermano el varito y Aloncito yo quería adicionar una de Apocalipsis y si querían para un efecto práctico de la iglesia de la experiencia bíblica hacer un tallercito corto igual por Teams de Lectio Divina para que aprendamos también si no han tenido la experiencia aprender a orar con la palabra entonces si les parece podríamos firmar para de este viernes en 15 si les parece complementar lo de Biblia porque vieran que me faltó lo más lo más maravilloso de todo que es el aspecto cultual del Apocalipsis y se los pongo nada más para ir calentando materia vean el contexto en el que se da la el justamente la la el ese ese encuentro del Señor con con como se llama con Juan voy a marcarles ok versículo capítulo 9 vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah no el 10 perdón en el 10 le dame un momentito ese texto y que les llama la atención en función de de la caída en éxtasis de Juan y ahorita después le doy la palabra a Ana Pastora que nos hizo el favor que también levantó la mano nada más para consultar la pregunta y para que vean porque hablo del aspecto cultural del Apocalipsis que elemento ven ahí que les suena interesante el domingo exacto Alvarito dice vean que interesante y vean la analogía bueno la analogía no vean la situación como tal dice caí en éxtasis el día del señor que como bien lo dijo Alvarito el dominus day el domingo partiendo de la lógica y según lo que decía San Justino Mártir que era lo que hacían los cristianos los domingos el día del señor en la mañana la acción de gracias exacto Juan celebra la eucaristía en la mañana y ese día después de vivir la eucaristía el señor se manifiesta y le enseña el culto celestial vean que interesante y eso es importante como veíamos en la primera diapositiva de las características del Apocalipsis el tema cultural de hecho y les anticipo recuerden y creo que han escuchado algunos sobre el libro de Scott Ham la escena del cordero Scott Ham se convierte de un de un teólogo muy reconocido protestante a un gran apologista católico y teólogo católico porque yendo a una eucaristía queriendo buscar el paganismo impreso en la eucaristía según él se dio cuenta que la eucaristía era prácticamente una experiencia del Apocalipsis él encontró tanta doctrina y tanta referencia bíblica en la eucaristía que llegó a la conclusión de que el culto que estaba celebrando en la misa en el templo en ese momento no podía venir de otra cosa que de una experiencia de una comunidad cristiana verdadera de la iglesia verdadera entonces vean que interesante para esta próxima clase vamos a intentar y voy a comprimirlo de la mejor manera ver si quieren pueden dejar le voy a dejar de tarea que serían los primeros tres capítulos porque hay otra cosa que fue muy interesante y lo trajeron a colación tanto Freddy como Gabriela que son las cartas de que se enviaron a las comunidades a las iglesias porque en ellas también hay reflexiones y como dice popularmente pedradas a cada uno de nosotros entonces de tarea para poder desarrollar el otro tema del apocalipsis desde el punto de vista cultural e eucarístico si gusta vamos a dar un momento para que entre 15 días nos leamos esos tres primeros capítulos del apocalipsis que es el de las cartas y veamos en que nos atañe a nosotros un momento de reflexión y vamos también practicando lección divina leamos esos tres capítulos y veamos de lo que dice ahí tanto de las cosas buenas porque vean tampoco es que es tan cruel es el señor él enaltece virtudes de la comunidad y después señalan lo que tienen que cambiar pero vean entonces leyendo esos tres capítulos les invito a que busquen a ustedes y como dicen meditemos la biblia para nuestro saco yo también lo voy a hacer de esas características y de esas virtudes y de esos señalamientos o llamadas de atención que es el señor cuáles me aplican a mí y no se sorprendan si son más de una porque yo he hecho el ejercicio ahí por los rasgos y hasta que siento las chichotas así donde me llegan ¿verdad? pero es que así es como debemos leer la escritura ¿qué quiere Dios decirnos a nosotros? siempre lo remarco la iglesia entonces eso y entonces si les parece y están de acuerdo entonces fijemos dos lecciones más una de hoy en 15 si Dios así lo permite para ver el tema del apocalipsis dentro de esa perspectiva cultural y algunos elementos que nos quedaron por fuera y después un 15 días después hacemos un ejercicio de lección divina para que podamos digamos buscar esa técnica creo que muchos ya la conocen pero es bonito hacerla también en comunidad para tener esa experiencia que también podemos hacerla personal para aprender a leer con la escritura a rumiar como dicen popularmente la escritura si les parece que no tiene ningún inconveniente claro que es excelentito muchas gracias más bien claro gracias por sacar el tiempo Isaac con muchísimo gusto para eso estamos todos en el ministerio estamos con ese deseo de servir creo que en su momento Ana Pastora le ha levantado la mano si tiene algún comentario que hacer muchas gracias Isaac chiquillo que pena pero es que mi léxico es muy pobre era solo para preguntar que a qué te refieres cuando dices el evangelio licuado el evangelio licuado fue una expresión que hizo que hizo en su momento el Papa Francisco en su pontificado que era no licuar la fe ¿qué se refiere a eso? es cuando cuando empezamos a a suavizar las enseñanzas del Señor con el objetivo de quedar bien con el mundo eso es lo que se llama si de eso nació una expresión que a mí yo no la comparto y yo y nunca nunca la verán salir de mi boca y respeto quien la utilice pero para mi caso no es que es llamar a cristianos cristianos licuados que son esos cristianos que digamos que tal vez por un lado o aceptan algunas cosas de la iglesia pero son lo que les conviene yo no porque recordemos y por fe y por razón el cristiano siempre va a estar en contra del error pero y tiene que odiar el error y amar la verdad pero no puede odiar al que erra ni puede señalar al que erra está llamado a corregirlo y ya cada quien verá si asume o desparrama por eso yo nunca voy a escuchar estaríamos hablando algo así como un cristiano acomodadizo que yo me acomodo a lo que me convenga exactamente le diste en el clavo una pasora no lo pudiste explicar mejor es un cristiano una persona que hace el evangelio y cual es que por ejemplo creo en el creo digamos en la eucaristía pero no creo en la reconciliación o soy católico pero apoyo el aborto o soy católico pero apoyo la eutanasia o pasa lo que está pasando en Alemania que soy católico y como iglesia apoyamos las bendiciones de parejas del mismo sexo eso es licuar el evangelio eso es hacerlo más facilito más sencillito quitando el concepto de pecado ya nada es pecado eso es licuar el evangelio el señor nos dio un evangelio de amor pero como le decía Irwin anteriormente es camino verdad y vida y el camino que siguió Jesús es el camino que tenemos que siguió la iglesia que siguieron estos cristianos perseguidos es el que estamos ya vamos a seguir nosotros no podemos en el momento que hacemos fáciles las cosas pierden su esencia es como por ejemplo cuando usted pretende y disculpen la comparación suavizar la educación de decir todo el mundo pasa pero todo el mundo aprende menos entonces es cierto hay que ir aprovechando los adelantos tecnológicos y demás pero no facilitar las cosas porque lo que es fácil lo que llega fácil no se valora no se cuida y el evangelio que el señor nos dio costó mucho porque costó su sangre y él murió por esa verdad y por defender esa verdad y por abrirnos la puerta que es justamente su enseñanza y su doctrina que entregó a la iglesia entonces no se vale y no es justo y para mi criterio y con el perdón ya es un criterio muy personal me parece una falta de respeto y una falta de amor a Cristo que tengamos que andarle acomodando el evangelio a todo mundo simplemente para que no se sienta mal no la conversión y la felicidad con gusto Ana Pastora la conversión y la alegría y veámoslo aquí en el apocalipsis es una iglesia perseguida que nunca se acomodó a los estándares del mundo y es importante que lo tengamos siempre en consideración si queremos ser cristianos de verdad nos van a perseguir nos van a señalar nos van a se van a volar de nosotros y todo lo demás pero y eso lo vamos a ver en la próxima clase vamos a ver cuál es el y cuál es el valor y cuál es el sentido que tiene justamente el seguir firmes porque Jesús lo dijo el que permanece hasta el final ese se salvará la vida cristiana no es de velocidad es de resistencia no se trata de llegar rápido a la santidad porque eso es un camino de toda la vida sino mantenernos firmes luchando cada día por ser santos entonces ya porque ya son las nueve y doce entonces pues quedemos en ese pacto si Dios lo permite nos vemos de hoy en quince si Dios nos da vida para continuar y terminar el tema del apocalipsis y de hoy en un mes si Dios nos tiene con vida pues nos nos volvemos a reunir para trabajar un pequeño ejercicio de lecto divino si les parece entonces si gustan no sé si hay algún comentario o consulta para cerrar por hoy o si no si alguien nos ayuda creo que Irwin tiene también unos anuncios para nosotros y cerramos con la oración final buenas buenas no no bueno es que los sanusitos ya me cambiaron ya me los cambiaron no no es que bueno supuestamente hoy era la la última clase y queríamos este pues primero como ministerio agradecerles a todos por por darnos el honor de estar aquí con nosotros en este curso de Biblia verdad y este explicar un poco que seguía verdad pero bueno este no dejémoslo para después no importa por si ya hay dos clases más aprovechemos aprovechemos esas dos clases y además ya no me extiendo y no hablo más porque ya es tarde más bien entonces ahí que no sea aloncito que haga el cierre o como será más bien después lo conversamos gracias si si es que cambió cambió la la mecánica para bien para bien este querido Isaac y hermanos de la clase para todos o sea este tema nos 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 hizo un giro ahí muy interesante muy bonito creo que todos salimos ganando la verdad entonces claro claro no no y en buena hora y gracias a Isaac por la disposición también y que bueno y que bueno que y más bien pues los felicito a todos que tengan ese ese deseo de seguir aprendiendo y tomar el tiempito yo sé que es viernes después de una semana cansada y demás y y es un honor para nosotros de verdad y nos alegra mucho que quieran que sigamos verdad es un honor para nosotros más bien les agradecemos su tiempo verdad buenas noches es una bendición para nosotros también en el chat de la reunión si no ahorita a través de los sitios si tienes una oportunidad le das copiar y lo pegas en el chat del curso nos comparte Alvarito una una si cierto no me recordas esa referencia de su Tomás de Aquino que habla sobre el castigo obviamente también entendiendo el contexto histórico de castigo y como lo decía anteriormente también Irwin del tema de corrección castigo esa relación y aparte digamos del contexto histórico de su Tomás como el aspecto medicinal también dentro de un camino de conversión verdad como es tenemos que llevar unos golpecitos de vez en cuando para que pues aprendamos para que aprendamos y nos unamos entonces de hecho recordemos nada más con esto cerrar para hacer la oración final que recordemos que el pastor siempre habla se habla de la caña y del callado que el callado era un era una especie de palito con una como con un ganchito cuando una oveja estaba así como alejándose como que queriéndose separar mucho del redil entonces el pastor agarraba ese ganchito y con ese como enganchaba un poquitito a la oveja y la volvía a meter al redil entonces el señor así también nos enseña a aprender a caminar en esa parte ¿sabes que ha sido un comentario vas a hacer? si yo quisiera más y la caña para darle al lobo exactamente y la caña yo lo que quisiera más bien es darles gracias a ustedes y una humilde bendición porque nos nos suministran toda esta valiosísima información que no conseguimos así fácilmente en todas partes que dispongan de su tiempo de su vida de su conocimiento y que la compartan entonces para todo el ministerio quisiera felicitarlos pero por sobre todo bendecirlos porque hacen un gran bien para los católicos laicos para todos los que somos ignorantes en los aspectos de la iglesia que son tan relevantes y quisiera darles eso una bendición un agradecimiento profundo por la disposición que ustedes han mostrado y nos han tenido a todos porque es muy valioso y muy necesario sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan tan difícil unir la iglesia es mucho también por conocimiento y hay mucha ignorancia en la iglesia entonces este tipo de actividades ustedes disponen de su tiempo cansancio hambre quizás todo esto y se los agradecemos mucho y los bendigo en nombre del señor que muchas gracias y el señor siga bendiciendo sus mentes sus labios para que proclamen la palabra y el conocimiento que debemos tener en realidad todos los católicos muchísimas gracias y bendiciones a todos amén que la recibimos con mucho gusto y mucha alegría no sé si no vamos dándole cierre a hoy si gustas o yo le pediría a la hermana Saskia que nos amplíe la bendición que nos regale la oración final cerraríamos con eso ok perfecto con mucho gusto en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor te damos gracias por todas estas bendiciones y estos conocimientos que nos has brindado a través de estos hermanos y hermanas que nos nos han formado durante todos estos meses y nos han querido dar de su conocimiento queremos agradecerte la vida la salud todas las las situaciones que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos solo tú señor la fortalece solo tú nos sostienes solo tú nos levantas cada día queremos pedirte también señor bendice este país a través de todo esto que estamos pasando y el mundo entero líbranos señor de todo aquello que sea mal para nuestras almas y estas pandemias y todas las situaciones que estamos viviendo es para purificar nuestras almas para unirnos más a ti para que el mundo reconozca a Dios como único salvador Jesucristo es en buena hora lo recibimos sea como sea que venga te pedimos protección para todos y cada uno de los que estamos aquí y para que podamos seguir adelante seguir aprendiendo y nos abra siempre con el Espíritu el Espíritu Santo nuestras mentes y sobre todo nuestros corazones señor te suplicamos ayúdanos aplicar el evangelio a nuestras vidas es muy bonito aprender es muy bueno conocer pero debemos aprender a vivir como tú lo quieras que hagamos a través de todo lo que nos enseñan no solamente con el conocimiento sino aplicarlo a nuestras vidas así que te suplicamos a ti Espíritu Santo nos ilumines cada día para que podamos aplicar todos estos conocimientos que estos hermanos de la mejor manera nos han brindado y con todo el amor del mundo porque se siente y se nota bendícelo señor bendícenos a todos en esta noche y a todos muy buenas noches amén amén nos despedimos con un padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros tu reino hágas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestra paz cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal amén y en el mes de María no podemos dejar aparte a María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el Cristo de tu vientre Santa María Máñez juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén muchas gracias hermanos hasta la próxima nos vemos en la próxima buena noche muchísimas gracias que descansen yo te los bendiga buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias